Una preguntita aquí hablando de grabación, ¿ya ha pasado a doña Petrona que en algún momento un productor o un ejecutivo, un manager, le haya obligado a ella a cambiar sus letras, sus canciones o sus formatos? Cuando se hizo el trabajo comercial, se bajó mucho eso. Pero en estos no. En estos no. En el comercial. Es una inspiración neta de ella. Sí, eso no. En este trabajo de batalla nuevo, sí, mucha libertad de ella, mucha libertad, y adaptar el trabajo rítmico de su voz y eso. Pero cuando hicieron los trabajos comerciales, sí, había muchas limitaciones para ella. Por ejemplo, cuando grabé el disco ese de... La vida vale la pena. La vida vale la pena. Es un buyerengue de cangrejito y entonces ya me lo iban echándole la mitad. Y yo dije que mejor si me lo iban a grabar medio, mejor lo sacaba y lo dejaba así. Yo no lo grabo ni lo. Porque ese es un buyerengue que para mí es una reliquia muy interesante. Porque eso lo conocí yo, como cantaba mi abuela, como le contestaba la otra, como le contestaba la otra. Y eso para mí es una reliquia. Y si yo no lo grabo tal como es, mejor no lo grabo. Mejor lo tengo de reliquia y lo canto en cualquier escenario que lo pueda cantar sin grabarlo, pero no lo grabo medio. Usted aprendió el buyerengue de tradición oral. De oral. ¿Y usted piensa transmitírselo a sus generaciones siguientes para que continúen con eso? Exactamente. Y que las temáticas sean de lo que habla su vida, o sea, lo que habla de arena, de no sé qué. Mi hija llega a llegar a la altura donde estoy yo, que creo que con el favor de Dios, ella sí como me va a llegar. Quizás aún no puede llegar más lejos que yo porque ya ella está más joven. Ella mañana o pasado que le toque una entrevista, así como yo tiene que hablar lo mismo que yo digo, de la generación mía, de lo que yo recogí, de dónde lo recogí, cómo lo recogí, así tiene que decirlo ella. Yo lo recogí de mi mamá, porque mi mamá lo recogió de mi abuela, mi abuela de mi bisabuela, y de ella, tanto ahí. Porque eso para mí es una herencia muy linda que yo le dejo a mis hijos. ¿Usted cree que peligra la tradición? O sea, si no se hace esto, como decir así, peligra la tradición de esto que hay. Ella no, si mañana o más tarde ella se arrepiente, o sea, congoja, o por algo se queda. Bueno, digo, en general, en general, o sea, el ambiente. ¿Usted ve nuevas generaciones de bulleringueras, de cantadoras? Sí, hay, hay muchas bulleringueras, pero entonces con distintas, con distintos dialetos, como le dije a los ratos. El bulleringue existe en varias bulleringueras, pero no con el mismo dialeto. O sea, que la diferencia de la marca es el dialeto, no la música. La música es en todos los pueblos de los carregiones. Puede que es igual, pero es que la manera de cantarla es otra. En este caso, ella podría llegar a el bulleringue, porque lo está escuchando y lo está aprendiendo de ella. Es que con el bulleringue pasa algo como con el jazz, es la forma, ¿me entiendes? El jazz no es en sí un ritmo específico, no es la forma de tocar, ¿me entiendes? El bulleringue es la forma de asumir ese canto, de cantarlo. Porque si tú le ves en el concierto, la muchacha canta, pero canta una chalupa, ella no canta un bulleringue, porque ella todavía dice que no se siente capaz para asumir al bulleringue, porque es la forma como lo canta con la rítmica. El bulleringue no es fácil. No es fácil cantarlo. Bueno, el que hace ella es más complicado, porque en parenque lo hacen, en San... En alborete lo hacen, pero lo hacen chalupiado. Va con la rítmica, va muy lineal. ¿Me entiendes? Es muy fácil, pero este de ella es más... es más atravesado, ¿ya me entiendes? Y la cantadora, ella rubetea mucho. Ajá. Entonces tiene que estar una... Inspira también, claro. Y va inventando, o sea, va creando. Va creando, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que estar una... es algo muy... Moralico, o sea, muy, muy de momento. Muy de momento, y tiene que estar bien preparado. Lleva muchos siglos. Porque a la doña Petrona le ha pasado eso. Es que lleva muchos siglos. A veces ella está alterada y altera el ritmo. O sea, te la escuché. Que todo el mundo no lo sabe. Pero ella escuchando lo aprende. Lo aprende, lo aprende porque lo está escuchando de ella. Y que nace. Ella nace de la... es hereditario, porque es que ya lo lleva en la sangre. ¿Usted cree que una... una cantante, por ejemplo, de aquí, de Bogotá, o de otras partes, ¿Usted cree que una cantante de aquí, que... Digamos, una cantante de música popular, ¿le da el sentido al bullerengue como Monté, por ejemplo, no? ¿Así grave, no? No creo, porque... Es el bullerengue de ese estado para cantarlo. Eso lleva un siglo que todo el mundo no se lo sabe. Claro, tiene que vivenciarlo. Ah, ya, vivenciarlo. O sea, tiene que ser contigo. Sí, vivenciarlo con ella, la forma de ella. Que no sea un bullerengue escrito aquí, o sea, en un papel y luego grabado, sino que haya sido una vivencia. Escucharle, escucharle, escucharle. Por ejemplo, como en el caso de Totoglamos, por final, cuando grabó el de Quierta Santa conmigo. Y sin embargo, en la voz de ella con la mía, se le oye distinto, distinto. Se oye distinto a la entrada de ella con la mía. Y aunque le cogió un poquito, es consonante, pero no es siglo. Para quebrarlo y subirlo, bajarlo, no. Siempre se le nota. Y lo hace bien y suena bonito la entrevoz esa. En que ella hace conmigo juego de voz, se oye bonito. Pero entonces, ella todavía... O sea, que también hay diferencia entre los cantos de Totó y los suyos. Porque Totó ha interpretado bullerengues ya de otros compositores. Pero en otros ritmos. Los suyos son más diferenciales personales. En otros ritmos, sí, señor. Auténticos. Sí, señor. En otros ritmos los bullerengues que ya cantan son otros... Por ejemplo, la verdolaga. Exacto. Un bullerengue sentado.